¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Recuerdan cuando salió el Palé 13-20? ¿Verdad que sí? Pues yo compré esta casa. Alúzame para acá. Esta es una de las tres casas que tengo. Esta es la más reciente. Hablé con el ingeniero ayer y me dijo que hace falta un millón de pesos para la terminación. Atención, preste atención. Este martes 23 voy a volver a entregar la información de los premios. Van a salir. Voy a jugar los números y el Palé para jugar y ganarme ese milloncito de pesos y darle terminación a esa casa. Alúzame para acá, venga, para que la gente vea. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Mira, le hace falta la cerámica, las puertas, las ventanas, los baños, hierro, pintura. Alúzame para acá. Esta casa la voy a terminar con los premios que voy a entregar este martes 23. Así es que ya lo saben. Así es que si usted aún no se ha inscrito en la lista, debe de comunicarse conmigo mañana lunes, bien temprano, para que se inscriba. Y también...